Hola amigos, estamos en un nuevo video más de Gente del Jabalé. Hola amigos, buenos días. Yo los bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora vamos a mostrarles cómo hacer un queso casero, cremoso y muy rico. Aquí ya tenemos la leche, ya es el queso, ya he hecho el alumbre aquí, López. Aquí está, tenemos 6 litros de leche en esta olla, pero ya está. Ya está solo para exprimir el queso. Aquí esto lo vamos a exprimir y lo vamos a moler. Aquí hay 6 litros de leche, se le echó pastilla para cuajar, así se llama la pastilla, pastilla para cuajar. Un pedacito, porque si no sale con más sabor el queso. Sí. Y cuando ya se puso así durito, pura gelatina el queso, después de que le echa uno la pastilla, se quiebra. Uno le mete la mano a una paleta hasta que queda deshecho otra vez y ahí lo deja. Pero para que salga cremoso, se tiene que dejar para el día siguiente. No se salga el mismo día, sino que se sale, lo tiene que sacar uno al día siguiente. Esto ayer lo puso mi mamá. Ayer como de esta hora, ¿verdad? Antes, antes porque. Sí, como a las 10 lo puso mi mamá, ahorita estamos como a las 11 de la mañana. Entonces un máximo de 24 horas. Después de que cuaje, usted lo quiebra y lo deja ahí. Hasta el otro día lo saca, entonces ya el queso sale bien fino y bien cremoso. Y esto lo vamos a ir a moler en metate, en metate, le digo en piedra, piedra de mano. Metate lo conocen en México, nosotros aquí lo conocemos como piedra de mano. Y de aquí vamos a sacar requesón también. Del agua, del suero. Vamos a sacar el requesón. De este agua clarita, esto se pone en fuego y que hierba y hierba y hierba y después se saca. Se pone a exprimir en tela, en alguna mansa o algo. Y se deja exprimiendo hasta que quede, casi así queda también. Así queda el requesón. Ahorita vamos a ir a moler. Ahí se lo enseñamos cuando estamos allá. Seguimos amigos con nuestro video. Aquí Andrea va a moler. ¿Moler le dicen? Ajá. Aquí estamos en la casa de Antonia. Yo tengo piedra pero no tengo la manita. No tiene, ajá, para poder. Aquí le van a echar sal para que se vaya moliendo de una vez su amasada. Para que se haga rico, porque si no está simple. Está amarillo porque no le quitaron la crema. No está descremado, es un queso con crema. Cuando está descremado está puro blanquito. Andrea, si es para hacer eso, yo no sé si puedo. No he probado a hacer, a moler eso. No he probado. Nada. Yo sí. Moler queso no cuesta, lo que cuesta es moler maíz. Ah, porque es duro. Mi abuelita bien podía ir así a rellenitos y ahí lo molía el plátano. Igual yo con mi abuela miraba cuando ella molía. Ella de todo molía en la piedra. Ella era de joyabasquiché, era de corte. Entonces ellos todos lo hacían molido en piedra. Hasta masa para tortillas. Dice mamá que molían en pieza antes. Cuando no había molino aquí a cerca. Era un queso cremoso, súper cremoso. A los que les gustan los quesos cremosos, les cae bien. Mi hermano dice que él hace queso con la leche de galón. Así le ha contado a mi mamá. Con leche de galón, así que usted fue. Para ver cómo le saldrá. Es que allá no hay de esta. Ay, pero no, no en cualquier lugar. Esta es la leche pura. Se va a comprar con los corraleros. No está manipulada ni nada. Es la pura leche saliendo de la vaca. De verdad que saliendo de la vaca se engordeñan. Es que no lo va a comprar. Sí. Es que eso que uno compra de fábrica. Ya tiene un montón de cosas. De ingredientes. Y ya no es la pura leche. Ya no. Vamos a dar otra pasada para que quede más. Aquí está, amigos. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Gente de jabalí. Que nos sigan apoyando. Sí. Déjenos los likes y los comentarios. Los comentarios tienen ya que han hecho queso. O han comido queso cremoso. Que por ahí dice, dice Juan de que no. Es diferente el queso que el que nosotros hacemos aquí. Uno tiene el mismo sabor, dice. Él se acostumbró a comerlo con crema. Queso cremoso. ¿Por qué dice tu mamá que antes hacía bastante? Nosotros antes siempre manteníamos queso en la casa. Yo porque mi mamá mandaba a comprar la leche y siempre nosotros hacíamos el queso. Ella nos enseñó a hacer el queso. Desde chiquita. ¿Tenemos un plátano? Está Andrea moliendo. El queso. Así queda bien finito. Si uno no lo pasa en la piedra, queda muy... Queda casi así queda. Ajá. Bien caresposo. Mauri dice que está haciendo un marco para el queso. Vamos a ver. Si Mauri ya va a terminar el marco, lo vamos a enmarcar el queso. Ya está comenzando. Aquí viene nuestra primera pelota de queso cremoso. Ahí está bien finito. Ahí sí está bien finito. Si Mauri hace el marco, ya le vas a hacer un cuadrado de queso. Ahí la salsa le echa al gusto. A quienes les gusta el queso algo simple, le echa un poquito sal. A los que les gusta un poquito más salado, pues ahí lo van probando cómo les gusta el sal. Y así le van agregando la salsa a ustedes. Este ya molido lo pruebo, amigos, porque así entero no se siente si tiene o no tiene. Solo le echa uno la sal encima. Ya cuando uno lo termina de moler, entonces uno lo prueba. Ya la sal se ha revuelto bastante. Ay, el pollo, yo vi que para acá voy a soltar al pollo. Aquí vamos con el queso. Ella me hizo sudar. Cansa. Ya estás aprendiendo. ¿Qué estoy viendo? Moliendo queso y la Lupita está aprendiendo. Aquí nos llegó Manuel de sorpresa. Manuel está allá detrás de cámara. Ahorita vino a trabajar. Oye, enfóquelo usted cómo viene a trabajar, Manuel. Está con ropa de trabajo, Manuel. Esperamos que les guste este procedimiento de queso cremoso. Sale muy rico. Sí, porque no se descrema. Nada. En cambio, el que venden es descremado. Le sacan toda, toda, toda la crema. Papá. Papá, tu papi. No, tu papi no da miedo. En cambio, este es queso 100% natural. Ni tan natural por la pastilla que lleva, ¿verdad, Pedro? ¿Quieres queso? No, mi, si a ti ni te gusta el queso. ¿Quieres queso? No, 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 no. ¿Quieres queso? No se toca. ¿Ah? Es queso, espérate. Vamos a probar, pero si a ti ni te gusta el queso. ¿Quieres queso? ¿Lista? ¿Bota? Ahí está. ¿Lista? No le gusta. A ella no le gusta el queso. No, no, papá. No. No, mamá, no es masa. Ah, es que dice que quiere tortear para su papa. Piensa que es masa. ¿Esto? Que cuando yo tortee, dice que va a tortear para su papa. Eso es queso, mi amor. ¿Qué? ¿Ya te di? ¿Qué? Va a liar el pollo. Marisol ya quiere comerse el queso. Dice, porque a la hora ya no lo come. No come. No, no le gusta. Tal vez más grande le vaya a gustar, pero ahorita no le gusta. Hay unos que, los que venden, ahorita ya no venden la que lo hacía, pero cuando lo venían entregado en la hoja de, que la traían vuelto, hasta, como que si fuera aceite traía. Ajá. Así queda este, pero al rato después de haberlo molido. Ajá. Pero es la crema, de lo cremoso que está el queso, se aguada, se pone bien aguadito, aguadito, aguadito y le estila el aceitío que suelta. Este queso queda como el queso crema. Así queda. Ya después de molido y enmarcado queda como el queso crema. Sí, no. Boca. Ya. Puro pajarito, está la Marisol ahí esperando el queso. Ya le gustó. Qué día comimos, hicimos ya una vez mamá, pero no le gustó. Y eso es todo, lo del queso. Sí. Ajá. ¿Cuántos litros fue que hizo mi mamá? Seis. Ah, sí, con razón salió bastante. Seis litros. Esto salió con seis litros. Queda aproximadamente como lo de unos tres quesos casi, de los que venden. De los que venden. ¿Más? Sí. Ay, le gustó. Ya pues, ya no hay más. Bueno, amigos, aquí terminamos con el queso. Vamos a recoger bien lo que queda en la piedrita. Todo esto está bien lavado. Si no estuviera bien lavado, se mirara en el queso. Sí, porque se le pegan los... Aquí está nuestro queso. Ahorita vamos a comer. Claro, para comer con frijoles. Sí, ahorita voy a comer yo. Por eso tengo para comer con frijoles. Y tortillas recién hechas. Miren, por aceite me quedó en la mano. Es todo lo del queso. Después el queso se pone bien, el aceitocito, pero es por la crema. Ya va. ¿Y eso es todo? Ahí está el queso. Ajá. Miren qué gran plato de queso. Bueno, amigos, también esto lo dejamos. Esperamos que les haya gustado. Y gracias por el apoyo que nos han dado y los comentarios que nos mandan. Siempre nos animan a seguir adelante. Ajá. Y así que les agradecemos a todos. Primeramente a Dios y después a ustedes que nos han apoyado y están siempre con nosotros. Y que nos sigan apoyando. Y que nos sigan apoyando. Así es, Manuel. Gracias y Dios los bendiga a todos. Y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Así es. Gracias.